Dicen que este apagón mundial hizo perder las últimas encuestas de Javier Milei, que le daban muy bien. Acá lo ama la Javier Milei, ¿eh? ¿Cómo? Acá lo ama. No sabés cómo se me acertó todo el pueblo cubano a decir, hay un periodista, hay un político argentino que nosotros adoramos, se llama Javier Milei. Le digo, ay, está en el piso. Me puse contenta. O sea, la libertad avanza hacia Estados Unidos. Lo aman los cubanos. Lo aman los cubanos. Cuando fui a la última protesta de Patria y Vida, acá en la calle 8, en Miami, todo el mundo me hablaba, se me acercaba a Argentina Milei. Así que Milei te podés postular acá también. Perfecto. Gracias, Lucía. Ya vuelvo.